¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Opinión Más Información! Hoy os voy a traer una reflexión, lo denomino, lo titulo Reflexión del Dragón, haciendo alusión, por supuesto, a este Yakuza. Like a Dragon, a este Yakuza 7, pero también quiero tener unas palabras para el Xbox Game Pass. Lo primero que quiero decir, y no quiero volver a hablar de la palabra desprestigio, creo que esto ya empieza a formar parte y lleva mucho tiempo formando parte de lo que es la dinámica de la guerra de consolas, digamos que en dirección opuesta pasa exactamente lo mismo, es decir, esto no es unidireccional, esto es bidireccional o podríamos decir tridireccional si colocáramos también a la plataforma de Nintendo en la ecuación, pero en este caso simplemente quiero reflexionar utilizando la palabra paciencia. En el día de ayer recibimos, y os he ido colocando por las diferentes redes sociales, los rendimientos que estamos recibiendo de los primeros videojuegos Zeep Party. En Series X, francamente, decepcionantes. Yendo de la línea, vuelvo a repetir lo de Zeep Party, y ahora hay tiempo de profundizar en todo esto, ya que yo estoy convencido, y hasta un ciego lo ve, que la consola va a permitir tener unas prestaciones técnicas muy superiores a las que estamos recibiendo con los primeros resultados, pero luego también quiero hablaros en la segunda parte del vídeo de Xbox Game Pass. Y es que también pido paciencia, porque estamos en el día de la marmota cuando viene una tongada de juegos, vamos a denominarlo, más indie, aunque hay uno de ellos que a mí me apasiona muchísimo, y que va a ser el siguiente juego que voy a jugar, en cuanto me termine Medieval, no estoy hablando de Katana Zero. Entramos en el día de la marmota porque siempre pasa lo mismo, venimos de recibir Doom Eternal, el Game Pass es lo más, pero ahora recibimos una tongada de videojuegos indies, y hay mucha gente que empieza a decir que el Game Pass va para abajo. Bueno, vamos a meternos en materia con todo lo que sería la reflexión, insisto, reflexión en la cual el protagonismo lo tiene que tener la palabra paciencia. Vamos a empezar con el rendimiento de lo que sería Yakuza, Laika, Drango, ya sabéis, uno de los juegos que está adherido al lanzamiento de Series X, y que tiene el parche de optimizado para Series X. Por consiguiente, creo que estos resultados son muy deficientes, pero cabe decir a favor de Sega y a favor de los desarrolladores de este título, que de momento son cifras momentáneas, que cuando llegue el videojuego al mercado, es decir, ese 10 de noviembre, lo cual tiene prácticamente un mes de margen, es probable o es posible, y esto no lo sea ciencia cierta, que los resultados sean diferentes, es decir, que tengamos una mejora significativa en lo que serían estos rendimientos. Y encima choca, y encima sorprende mucho, y ahora os pondré los diferentes ejemplos. Voy a hablaros en primera instancia de Series X, que es ahí donde realmente ha saltado la liebre, ha saltado la polémica. Y es que nos dicen que en el modo normal, sí, sí, modo normal, el juego iría a 1440p con el objetivo de los 60fps con el V-Sync, ya sabéis, algo así como el frame rate desbloqueado. Algo que sorprende, vuelvo a repetirlo, porque la promesa de Yakuza Leica Dragon era ir a 4K 60, pero yo no sé si cuando hablaban de 4K 60 se referían realmente a la posibilidad de jugar a 60 y a 4K con diferentes modos de juego, es decir, el modo visual te garantiza 4K nativo, y el modo rendimiento te garantiza 60fps. Entonces yo no sé si jugaron con esto, o nos dieron a entender que iba a ser 4K 60 en un mismo modo. Vamos a continuar. Luego tenemos dos modos más, sería el modo visual, que iría a 4K 30fps, eso sí, sin Ray Tracing, yo este modo visual, si fuera con Ray Tracing te lo podría comprar, es decir, es evidente, y lo digo por activa y por pasiva, que va a ser muy difícil, o va a ser muy complicado, llegar a ver 4K 60 más Ray Tracing, en este caso va a ser solo 4K 30 sin Ray Tracing, algo una vez más decepcionante. Y seguimos con el modo rendimiento, tenemos 1080-60, algo que en muchísimos modos rendimiento lo hemos podido disfrutar en Xbox One X, es decir, no hace falta tener un salto generacional para esto, pero bueno, luego también nos dicen que dentro de lo que sería el parche de optimización de Series X, vamos a tener una iluminación más avanzada, un renderizado basado en físicas y animaciones actualizadas, eso sería dentro de lo que sería ese parche de Smart Delivery. Pero ahora vamos a entrar, y es lo que sorprende, porque mucha gente puede decir, hombre, que este rendimiento es muy decepcionante, y estoy completamente de acuerdo, es el rendimiento que va a tener en las versiones de actual generación, y es que nos han confirmado que va a ir a 1080 en Xbox One X, y esto, realmente, cuando vemos que las consolas de actual generación, y también Meto en la ecuación a PS4 Pro, es decir, estas consolas que estaban llegando 4K nativo en el caso de Xbox One X, y a 4K reescalado en el caso de PS4 Pro, se van a encontrar con el 1080, entonces hay algo aquí que no cuadra, y donde os hablo de la palabra paciencia, es no cojáis las cifras de este Yakuza Like a Dragon como si fuera la Biblia, que muchos lo están haciendo para desprestigiar Series X, pero lo vuelvo a decir, entra dentro de la dinámica, de la guerra de consolas, es algo que entra dentro de la naturaleza, por desgracia, de esta comunidad. Pero si profundizamos en todo esto, tenemos que irnos también al inicio de la actual generación, donde vimos cifras bastante bajas y bastante decepcionantes también, en los primeros títulos intergeneracionales, que vivimos en la actual, y vivir a la cabeza ese Call of Duty Ghost, ¿os acordáis, no? Por consiguiente, estamos volviendo a vivir todo aquello, y donde realmente podremos, creo, sacar conclusiones más imponentes, es cuando lleguen o los videojuegos third party, comparándose en ambas consolas, pero os hablo de videojuegos third party, de desarrolladoras contundentes, de desarrolladoras más potentes, es decir, tenemos el ejemplo de Code Master Player con DIG V, tenemos el ejemplo de Yakuza Like a Dragon de hoy, de SEGA, Paciencia, solo pido paciencia, tranquilidad, y ya veremos los diferentes resultados, que se acaben adhiriendo, a lo que es esta futura generación, y sobre todo, donde realmente sí que podremos ver el potencial real, va a ser en los títulos exclusivos, que esos sí que se desarrollarán con mucho mimo. Vamos ahora con los lanzamientos de Xbox Inpass Ultimate, y la reflexión que se adhiere al mismo, lo primero, lo que os prometí, nueva sección, tenemos sección denominada Game Pass Ultimate, donde iremos hablando de las diferentes incorporaciones, que van llegando a los diferentes servicios de suscripción, que nos interesen, como puede ser este Game Pass, o como puede ser el PlayStation Now. Vamos a hablar de las incorporaciones, el 15 de octubre tendremos, Age of Empires 3 para PC, Even How para PC, Katana Zero para todos los sistemas, esto incluye, consola PC y Android, Tales of Vesperia, edición definitiva, este nos va a llegar para consola y PC, cuidado con este, que también es un título interesante. Seguimos con las espadas de Edito, que va a llegar a PC, el 21 de octubre tendremos Scourge Bringer en consola, y el 22 de octubre tendremos Cricket 19 y Zappar Land. Ambos títulos llegarán a consola también. Dicho esto, cerramos el tema de las incorporaciones, cerramos el tema de la sección, Xbox Game Pass Ultimate, y nos vamos a centrar simple y llanamente, en lo que sería la reflexión. Es decir, estoy viviendo esto con las diferentes redes sociales, como el día de la marmota, es decir, algo que se repite hasta la saciedad. Yo me acuerdo no hace tanto, que volvimos a tener una tongada de videojuegos, vamos a llamarlo más indies, que en ningún caso tiene que ser despectivo y negativo. Yo siempre he hablado de la maravillosidad, de la importancia de los indies en este mundillo, un mundo donde de momento los triple A son tan conservadores, y los indies nos traen esa cuota de magia, y esa cuota de creatividad, de diversidad, de diferencia, pero independientemente de todo esto, y vamos a decirlo, vamos a comprar la moto, de que los videojuegos indies fueran de relleno, aunque vuelvo a repetirlo, Katana Zero para mí es un videojuego que no llevaba mucho tiempo, con ganas de jugar, pero por circunstancias de la vida, lo vas dejando, lo vas dejando, y ahora te encuentras, te cruzas con él en el Game Pass, así que va a ser el siguiente de la lista. Es cierto que tenemos estas movidas, videojuegos menos conocidos, videojuegos indies, y una comunidad entusiasta, por ir en contra del Game Pass, diciendo que el Game Pass va para abajo, que son videojuegos de relleno, que el Game Pass no vale la pena, que tal, puros juegos de relleno, o del pobre Pass, y todo el rollo este que ya sabéis, que se utiliza de manera despectiva, para atacar al servicio de suscripción de Microsoft. En el pasado me acuerdo perfectamente, que llegó una tongada de estas, y de repente, en la siguiente tongada llegó Red de Redemption 2. Evidentemente, esta gente, cuando llega Red de Redemption 2, pues no dice nada. Al inicio de este mes, o sea, no hace falta que nos vayamos a septiembre o agosto, al inicio de este mes, hemos recibido la entrada de Doom Eterna, hemos recibido la entrada de Fuerza Motorsport 7, entonces, cuidado, paciencia, es imposible, que en todas las tongadas de entradas, en todas las incorporaciones, vayamos a tener Doom Eternas, vayamos a tener videojuegos de esta índole, o Red de Redemption 2, es imposible, es materialmente imposible, entonces yo pido paciencia, y sobre todo también, que disfrutemos el valor, pues de que nos haya llegado un Vesperia, edición definitiva, o que nos haya llegado un Catana 0, por supuesto, también lo tiene. Yo estoy muy contento también en el PSN, con la incorporación de Medieval, por ejemplo, es decir, tampoco se necesita, que vayan a llegar todos los meses, este tipo de títulos, en el Game Pass, sabemos de sobra, que van a llegar videojuegos, de un nivel altísimo, en base a esos 23 estudios, y en base, a todo el caudal, y a todo el potencial, que tienen los mismos, pero es que encima, podemos sumar, que van a llegar acuerdos, de parte interesantes, y me viene a la cabeza, Dragon Quest, lo vamos a tener relativamente pronto, día 1, y cuando digo día 1, me refiero día 1, en Xbox, que ya había salido, en plataformas anteriores, yo sigo siendo, sí, sigo siendo un fiel defensor, de este servicio, creo que viene, a democratizar el videojuego, creo que viene, a sumar a más jugadores, a sumar a más usuarios, es decir, por ejemplo, un posible futuro, exclusivo de Xbox, que pueda venir de la mano, me viene a la cabeza, Fallout 5, pues a lo mejor, Fallout 5 en el pasado, cuando salía, en el método tradicional, de consumismo, a lo mejor lo compraban, y voy a tirar largo, 10, 15 millones, y lo tiro largo, aún así Fallout, siempre ha sido un éxito, dentro de lo que cabe, si 10, 15 millones, eran los que jugaban a Fallout, estoy convencido, que Fallout 5, día 1 en el Game Pass, con las facilidades de acceso, a lo mejor en un futuro, por un lado o por otro, lo acaban jugando, 60 jugadores, y no digo 60, de jugarlo, empezarlo, y acabarlo, digo 60, en un hipotético caso, de que haya muchísimos suscriptores, de que haya muchísimas otras formas, de consumir, como puede ser que el videojuego, llegue a Steam también, día 1, y todo el rollo, hablo de gente, que lo pruebe, que le dé una oportunidad, dentro del Game Pass, o gente que lo compre, y todo eso también ayuda, a lo que es dar más valor, dar más posibilidades, y democratizar, lo que es el mundo, de los videojuegos, como siempre, vuestro like, y vuestra opinión, importantísima, en el canal, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, cualquier cosa, si queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta, y nada más, sigamos disfrutando juntos, de los videojuegos, hasta la próxima, y nada más, de los videojuegos, y nada más, si no os ha gustado el like, 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 si no os ha gustado el like,